El cantante argentino Edu Schmid, respeto la decisión de la gente, pero me parece una tragedia para el país. El cantante argentino considera que la elección de Milley conllevará grandes recortes sociales. Y ahí lo vemos a Edu con un charanguito al parecer y un cuadro muy lindo ahí en el fondo. Cuando gana la derecha, hay derechos que se pierden, como la jubilación, la sanidad pública y la educación. Un aspecto fundamental de la sociedad. De ahí, dando su opinión al respecto sobre estos recortes que, según la opinión de Edu Schmid, realizará Milley. Eliminando la jubilación, la salud pública y la educación pública. A nivel artístico, el compositor consideró que Milley también llevará a cabo recortes en los presupuestos. Seguramente habrá recortes y serán contraproducentes con la cultura, que es muy importante para el país. Tengo entendido que justamente los muchachos de Árbol, cuando se convirtieron en una gran sensación cultural, ¿por qué no? Fueron e hicieron unos discos increíbles en su momento. Fueron y grabaron con el sello discográfico Surco Records, la de Gustavo Santolaya, que creo que está en Los Ángeles. No lo sé, la verdad que desconozco, si es que en ese momento cuando Árbol grabó el disco recibió alguna especie de subsidio por parte del gobierno de ese momento para que puedan viajar a Los Ángeles y grabar su disco. Supongo yo que en realidad fue un apoyo por parte de la compañía discográfica para que puedan grabar y puedan producir y puedan ser tan grandes artísticamente y aportar tanto a la cultura argentina. Pero bueno, según él, por estos recortes que se pueden realizar, puede ser contraproducente con la cultura. Buenas, buenas y bienvenidos a este nuevo episodio de las noticias aquí en Cruel Rock. Hoy es martes 21 de noviembre y bueno, veremos cuáles son las noticias más importantes que nos trae el rock argentino. Como ya vieron en la portada, la que más me llamó la atención, la que me pareció más interesante, es esta, la del cantante Edu Schmitt, en la que hace alusión o hace un comentario sobre el nuevo presidente electo aquí en la Argentina y la decisión que tomaron los argentinos. Pero de eso vamos a hablar en un momento. Primero veremos cuáles son las noticias más importantes que nos trajo nuestra clásica búsqueda aquí en Google. El rock argentino, las noticias de las últimas 24 horas y bueno, la mayoría de las noticias que me trajo fueron referidas a Javier Milei. Pero por supuesto que vamos a hablar un poco más de música, dejando un poco de lado la cuestión política. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Porque cada vez que se habla de Javier Milei se utiliza el término rock en la nota. Es eso lo que está pasando. Se utiliza rock argentino porque habla de la renga, la canción de Panic Show que utiliza. Se utiliza rock porque parece un rock star o una estrella de rock. Se utiliza rock porque Javier Milei cantó en una banda de rock. Entonces, incluso se utiliza rock porque se habla de, no sé, teorías conspirativas de financiación por parte del grupo Black Rock. Cuestiones así. Así que está un poco complicado la búsqueda de rock argentino en estos últimos días. Por lo que pasó con Javier Milei. Pero bueno, veremos de qué se puede hablar. Empezamos entonces, nota tranqui, nota de festivales. En este caso, una que tiene que ver más que nada con Perú. Pero está relacionado con el rock argentino. Es el Indie Rock Fest 2023 que se va a realizar en Costa Verde. Tengo entendido que esto es en el distrito de San Miguel, ahí en Perú. Donde van a tocar acá estas bandas las más importantes. Desde Hype, Metric y la Argentina. Una de las argentinas que va a representar a nuestro país es Airbag. Ahí está, Airbag va a tocar en el Indie Rock Fest allá en Perú. Y también tendremos a los amigos de dos minutos. Dice ahí, con 36 años de trayectoria. Dos minutos de Argentina regresa. La banda de Walter Mosca, bueno, ahí nombra, cantará a sus miles de fanáticos peruanos. Así que bueno, ahí están contentos los amigos de dos minutos. Todavía girando por toda Latinoamérica, ¿no? Representando el punk rock argentino a nivel internacional. Y bueno, está Airbag también ahí que van a tocar sus canciones tan agradables y lindas. Entonces, sigamos, otra noticia. Soda Estéreo, acá las clásicas efemérides que nos trae internet. Esto lo trae concierto.cl. Mirá, tenemos una noticia primero de Perú, ahora una de Chile. Dice, Soda Estéreo, el impacto de nada personal a 38 años de su lanzamiento. Hoy entonces se cumplen 38 años del lanzamiento de este disco de estudio. El segundo disco de estudio de la banda Soda Estéreo, ¿no? Acá donde estaba el corte de difusión, Cuando pasa el temblor. Y la banda se hizo muy conocida. Marcó el hito en la evolución de la banda. ¿Qué es esto? De la banda argentina, explorando nuevos sonidos y temáticas más maduras. ¡Guau! Hitos memorables. Entre las 10 canciones del álbum destaca Cuando pasa el temblor. Con influencias andinas, cuyo video fue grabado en Tilcara. En las ruinas de Pucará de Tilcara en Jujuy. Muy bien. Bueno, ahí está entonces. La exploración musical de Soda Estéreo. El reconocimiento, la popularidad. 180.000 copias vendidas. Así que bueno, ahí lo tienen entonces. La gira de consolidación. Bueno, ahí está. Nada personal y todo lo que les dio a Soda Estéreo este disco. Hoy se cumplen 38 años. Eso quiere decir que dentro de esos dos años, el 21 de noviembre del 2025, se va a estar recordando los 40 años de nada personal. Y probablemente, uy. Y probablemente, se había encerrado. Lo vamos a tener a Zeta Vocio y a Charlie Alberti. Y a todo ese grupete. Haciendo giras y haciendo entrevistas. Y largando discos en conmemoración. Y largando reversiones y todo de nada personal, ¿no? Así que recordemos, dentro de dos años van a ver ahí un gran movimiento de todo el universo de Soda Estéreo para recordar. Y para decirlo, vamos a decirlo de manera directa porque soy un cabeza de termo y tengo la impunidad para decirlo. Para lucrar con los 40 años de nada personal. Ahí lo tienen. Sigamos. Otra noticia. Vamos a hablar de Roger Waters. Ya hablamos de su conflicto, de su polémica. De que no tenía hotel, no lo dejaron parar y no sé qué. ¿Por qué no buscó por Booking directamente? Es más fácil, ¿no? Booking.com no me está pagando. También pueden hacerlo directamente por Airbnb, ¿por qué no? Pero bueno, Roger Waters trató de parar en el Faena, en el Alvear, en hoteles de 5 estrellas y no lo dejaron. Así que, bueno, creo que está parando en Brasil y de ahí se viene para acá para tocar en River y también en Montevideo. Pero bueno, si bien hace unos días hablamos de la polémica, hoy se habla ya del récord, ¿no? Del récord que va a cumplir Roger Waters hoy. En realidad, sí, hoy lo empata y mañana ya lo supera. ¿De qué estamos hablando? De la marca de los 12 River Plates o shows en el Monumental que dieron los Rolling Stones. Los Rolling Stones es la banda que más veces tocó en la cancha de River, ¿no? Este, 12 veces en total. Y hoy, particularmente, martes 21 de noviembre, Roger Waters con su espectáculo que se llama This Is Not A Drill, va a empatar la marca de los Rolling Stones con 12 River Plates. Y mañana, miércoles 22 de noviembre, ya lo supera. Así que Roger Waters se convierte en el artista que más veces pisó el escenario del Monumental. Bien por Roger Waters, ahí tiene, ¿no? Ahí tiene para que aprenda todo el arco artístico del mundo. Miren, acá lo tienen Roger Waters. Bueno, acá habla un poco de la nota extraída que estamos extrayendo ahora de Agencia Foco, Agencia Chagueña de Noticias. Habla un poco de toda la polémica, de los problemas que tuvo por sus dichos y sus opiniones con respecto al conflicto en Israel frente a Palestina. Así que, bueno, ahí sobre los conflictos en la Franja de Gaza. También habla un poco de este lío que tuvo con su excompañero David Gilmore cuando publicó la reversión de Dark Side of the Moon por el 50 aniversario. Justamente, estos aniversarios son momentos conflictivos para los artistas. Y también, bueno, un montón de cuestiones. Tuvo polémicas por todos lados Roger Waters. Hoy, más allá de haberlo comentado así de resfilón, vamos a ponernos contentos porque va a ganarle a los Rolling Stones, ¿eh? Mick Jagger, mira, si querés ganarle ahora a Roger Waters, vení, tócate un par de veces más. Mirá que Coldplay hizo 10 el año pasado, no sé cuándo. Así que ahí lo tienen, amigos. Sigamos, siguiente noticia. Permiso de tomar un poco de agua. Que me quedo sin aire, boludo. ¿Qué tiene que ver agua con aire? Bueno, no importa. Siguiente noticia. Andrés Calamaro ahí hablando un poco sobre la inteligencia artificial. Dando su opinión al respecto. En este caso, bueno, es una entrevista que dio hablando un poco sobre su presente, ¿no? Su presente tan bueno artísticamente y en cuanto a laburo también, ¿no? Está tocando por el Caribe. Estuvo tocando acá, vi en la nota. Estuvo tocando, a ver, ya te digo, por dónde anduvo. Por Costa Rica, tengo entendido. Por Puerto Rico, perdón. Y por dónde más. Bueno, ahí está. Puerto Rico fue uno de los lugares. Bueno, hace poco, Puerto Rico y Panamá, perdón. Ahí está. Puerto Rico y Panamá. También estuvo tocando hace poco en el Movistar Arena. Así que está ahí bien tocando y laburando bien el amigo Andrés Calamaro. Hace poco también fue noticia por sus opiniones al respecto del presidente electo, Javier Milei, aquí en la Argentina. Pero hoy habla, viene, comenta un poco sobre su actualidad y da una opinión con respecto a las inteligencias artificiales. Dice ahí, hace años que la tecnología de avanzada interviene en las grabaciones musicales, como en el cine o en la guerra. La inquietud con la inteligencia artificial habrá sido parecida cuando apareció la radio, las primeras grabaciones o el cassette, el streaming, el long play o el CD. Y sintetizó Calamaro sin darle mucha importancia a las polémicas en cuanto al uso de la tecnología, de esta tecnología en la industria musical. Recordemos que hace poco también salió la canción de los Beatles, no me acuerdo ahora el nombre, que tiene este fragmento extraído de un cassette de John Lennon, modificado con inteligencia artificial, porque todo ahora se hace con inteligencia artificial. También tenemos las canciones cantadas por Luis Alberto Espineta con la voz de Espineta, pero no sé, ponen a cantar este Ya no sos igual de dos minutos con la voz, gracias a inteligencia artificial. Según Calamaro, hay que restar la importancia, no hay que alarmarse, no hay que volverse loco. Solamente es una tecnología más que se suma, como todas las tecnologías que se fueron sumando a la interpretación musical, las guitarras son eléctricas, ahí lo muestro. Esta guitarra es eléctrica, antes se tocaba con guitarras acústicas, así que sí, tiene razón, tiene un punto ahí el amigo Andrelo. Así que ahí lo tienen. Y la última noticia, la más importante, la nota de tapa, es esta opinión que dio, para mí, bueno, la más interesante, no sé si es la más importante, pero para mí la más interesante es el cantante, dice ahí el título de Diario de Mallorca, un diario español, tengo entendido, seguramente, porque es de Mallorca. El cantante argentino Edu Schmitt, respeto la decisión de la gente, pero me parece una tragedia para el país, dice Edu Schmitt. El cantante argentino considera que la elección de Milley conllevará grandes recortes sociales, y ahí lo vemos a Edu con un charanguito, al parecer, y un cuadro muy lindo ahí en el fondo. El cantante, compositor y violinista Edu Schmitt, de Buenos Aires, bueno, ahí no sé por qué ponen la fecha de nacimiento, conocido por su etapa al frente del grupo de Rock Árbol, recordemos que fue líder, uno de los voces líderes de Árbol, estos días actuó en Palma, se mostró muy crítico con la victoria de Milley en las elecciones argentinas, dice, es un desastre, una especie de pesadilla, respeto a la decisión de la gente, pero me parece una tragedia para el país, detalló el artista. En ese sentido, apuntó hacia los derechos sociales que pueden desaparecer en el país con la llevada del nuevo presidente. Cuando gana la derecha, hay derechos, justamente, la derecha saca derechos que se pierden, como la jubilación. Ahí, ¿no? Se eliminará la jubilación, según Edu Schmitt, al parecer, la sanidad pública y la educación, un aspecto fundamental de la sociedad. Ahí, dando su opinión al respecto sobre estos recortes que, según la opinión de Edu Schmitt, realizará Milley, ¿no? Eliminando la jubilación, la salud pública y la educación pública. Eso es lo que dice ahí la nota, ¿no? Dada a diario en Mallorca, en España. Respecto a los motivos por los que Milley ha sido capaz de llegar al poder, Schmitt defendió que ha sido capaz de crear un discurso que ha conectado con una sociedad argentina muy descontenta con la política, dice ahí Edu. Ha sido muy inteligente y astuto. Se dio cuenta que la gente estaba muy cansada con la política actual y apuntó hacia algo que le falta a la sociedad argentina, que no se veía representada con el resto de los candidatos. Claro, ahí se dio cuenta que Edu está ahí elucubrando teorías que indican que Milley, ni lento ni perezoso y astuto como un zorro, se dio cuenta cómo la gente le faltaba, no tenía credibilidad por los políticos actuales, por algún motivo, por algún motivo misterioso, que bueno, Edu no entra en detalle, ¿por qué la sociedad argentina dejó de creer en los políticos? ¿Será que tenía que ver con la corrupción? ¿Será que tenía que ver con ese estilo de vida lujoso que llevan los políticos mientras la gente vive en el barro y no tiene para comer? ¿Será que era eso lo que ocasionó este descreimiento por parte de la sociedad con la política tradicional? Bueno, eso no lo analiza Edu, pero sí se da cuenta que Milley, astuto, percibió que los argentinos por algún motivo misterioso dejaron de creer en los políticos y encaró por ahí. A nivel artístico, el compositor consideró que Milley también llevará a cabo recortes en los presupuestos, seguramente habrá recortes y serán contraproducentes con la cultura, que es muy importante para el país. Así que bueno, ahí lo ven, tengo entendido que justamente los muchachos de Árbol cuando se convirtieron en una gran sensación cultural, ¿por qué no? No, fueron e hicieron unos discos increíbles en su momento, fueron y grabaron con la productora, bueno, con el sello discográfico Surco Records, la de Gustavo Santolalla, que creo que está en Los Ángeles. No lo sé, la verdad que desconozco, si es que en ese momento cuando Árbol grabó el disco recibió alguna especie de subsidio por parte del gobierno de ese momento para que puedan viajar a Los Ángeles y grabar su disco. Supongo yo que en realidad fue un apoyo por parte de la compañía discográfica para que puedan grabar y puedan producir y puedan ser tan grandes artísticamente y aportar tanto a la cultura argentina, ¿no? Con sus grandes canciones, porque no lo vamos a negar. Edu Smith con Árbol hizo muy lindas canciones y tuvo un impacto muy grande en la cultura rockera argentina. Pero bueno, según él, por estos recortes que se pueden realizar, puede ser contraproducente con la cultura. Bueno, ahí tienen entonces la opinión de Edu Smith cuando fue y tocó en España, ¿no? Se fue a tocar a España y, bueno, dio ahí una nota para el diario de Mallorca, opinando sobre mi ley. Deje, bueno, ahí le, esa es la última noticia. Si quieren opinar al respecto pueden dejarlo abajo en la caja de comentarios. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias a todas estas personas que están apareciendo aquí. Son los miembros del canal, gente que apoya con plata al contenido. Si quieren hacerlo, quieren aparecer aquí, hagan clic en unirme. Ahí, nada, por 50 pesos lo hacen. Así, de entrada. Después pueden dar un poquito más si quieren. Pero con eso ya pueden aparecer aquí y yo estaré muy agradecido por ello. De todas maneras, también pueden dar like al video, pueden dejar un comentario, el que sea, no importa. Y también pueden suscribirse al canal para seguir recibiendo las noticias más frescas referidas al rock argentino. Nos estamos viendo muy pronto, gente. Muchas gracias. Chao.